Pues yo creo que todos deben actuar de manera responsable. Por primera vez en décadas, a lo mejor en siglos, el gobierno federal no interviene en un proceso electoral. Padecimos nosotros, para no irnos atrás, cómo el gobierno de Fox ayudó al fraude para que se impusiera a Felipe Calderón. Posteriormente, lo mismo, el presidente Peña utiliza muchísimo dinero, mucho, mucho. Pero no solo era el dinero que recibían de todos lados, sino los medios convencionales. Y se enoja, Ciro, pero no es para eso, porque ahora está haciendo también lo mismo. Yo les puedo probar de cómo en vísperas de la elección del 2006, él presenta una encuesta preparando el terreno para el fraude. Y ahora anda haciendo lo mismo, presentando encuestas en donde ya la candidata del bloque conservador ya está en las nubes también. Entonces, todas esas prácticas hay que combatirlas. Nosotros no utilizamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato, a ningún partido. No hay de lazo para nadie. Y acerca de la publicidad, pues aquí hemos dicho de que eso no solo es indebido e ilegal, sino resulta contraproducente. Porque la gente ya está muy informada, muy consciente. Ya no se deja manipular. ¿Qué se va a dejar manipular? Cuando ve un cartel espectacular. Hasta ni se parece el futuro candidato o candidata. ¿Y qué hacer hacia adelante? Bueno, decirle a la gente no te dejes engañar, no permitas que te manipulen, infórmate y actúa con libertad. Tu voto es libre, es secreto. Decide de acuerdo a tu conciencia. No por la publicidad. Porque esto no es de comprar un producto de chatarra. Pero en el caso de Puebla también. Pues así deben estar nosotros. Con todo respeto, ¿no? Porque no creo que sea el único caso. Pero no sabemos. No sabemos porque ahí hay otros. Yo les puedo decir hoy que los medios, independientemente de los espectaculares, los medios convencionales, le dan más espacio al bloque conservador que a quienes buscan continuar con la transformación.